Estamos aquí con nuestro hermano Pedro, obrero de la iglesia de Láctur, un hermano de mucha bendición que Dios le ha utilizado en la palabra, en el milagro, en sanación, es verdad. Un hermano que prácticamente lleva toda su vida en el Evangelio. Y en esta mañana he tenido la oportunidad de encontrarme con él y queremos hacerle una pequeña entrevista, la que estamos haciendo a la iglesia, de cómo fue su llamado, cómo fue su encuentro con el Señor. Hermano Pedro, dinos, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? Bueno, buenos días. Esto ha sido casual, me ha pillado un poco imprevisto, pero bueno, sí, mi llamado fue algo muy especial, a través de un milagro que hizo Dios con mi hija. Qué bien. Tenía seis meses y con el agadero de muerte, y lo que hizo que me lo puso en el corazón, escuchaba de milagros de hermanos que predicaban la palabra. Yo no entendía, pero cuando ya no tuve otra oportunidad, marché al cultico, me llamaron los pastores, les expliqué el problema que yo tenía con la hija, vinieron, la hija me la dieron de muerte, no tenía salvación, y vaya, y los pastores pues vinieron, oraron por ella, oraron por ella, estaba en la UBI, y después de orar por ella, al otro día ya hubo un resultado espectacular, diciendo de que de 99,99 no se salvaba ninguna, y al otro día fue un cambio radical cuando ya vieron los médicos que todo el cuerpo empezaba a evolucionar, y ya desde aquel día mi hija se sanó, no le ha hecho falta medicamento, no le ha hecho falta de nada, los médicos se quedaron un poquito asombrados, y a través de ahí pues yo le prometí a Dios de que le iba a servir con gozo, con alegría, ya estaba nuestro hermano Mariano que está en el cielo, con unos cuantos que fue el Mario, el Fidel, que ya no levantemos con él, nos llamaron al ministerio, y yo le dije a Dios simplemente que si me hacía la petición, aunque quizás a mejor un poco egoístamente, pero fue ese momento, ¿vale? Fue ese momento especial. Efectivamente. Claro, el propósito de Dios solo lo conoce a él. Entonces a raíz de ahí, pues ya llevamos unas cuantas iglesias, yo me llamo al ministerio, he pastoreado muchísimas iglesias, a Dios gracias, con muchas bendiciones, y vaya, y aquí llevo un profundo de los 28 o 30 años, sin miedo a Dios. Qué bien, sí que la ciencia está apuesta por Dios. Claro, y los médicos están apuesta por Dios. Efectivamente. Dios muchas veces quiere sanar de muchas maneras, ¿verdad? A través de los médicos, de la ciencia, como él quiere. Efectivamente. Qué precioso testimonio, ¿verdad? Y entonces, hasta ahora, pues ahora estoy yo pastoreando también la iglesia de la Moza Ara Nueva, que la abrí también, y por la misericordia de Dios ahí, Dios nos está autorizando, y ya ahí están viniendo las almícas al arrepentimiento, que es nuestra labor, nuestra manera de trabajar es para que las almas se arrepientan. Con que esto es, porque es muy largo. Muy bien. Pero así que Dios bendiga a nuestro hermano también. Amén. Gracias. Y esta entrevista, pues bueno, si sirve para edificación, pues que el Señor le bendiga a todos. Claro que sí. Nuestro hermano Pedro. Que Dios te siga bendiciendo y utilizando. Bueno, a ti también, compañero. Gracias. Muy gracias.